¡Peguino, homo! 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 Muchos malos han pasado, pero no me han perdido Pero de fin, para mí, cuando el gran pueblo se llama Una barba desplazada, que es la barba desplazada Que no hay solucionismo en esta madera Como un gran diálogo, un compañero, un vuelo tan quieto Y cuando el pueblo se va, como se vuelve a poder A ver dentro, ¡qué va! ¡Suscríbete al canal!